Música Le doy a conocer que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca realizó la premiación del segundo concurso estatal infantil 2014 La Niñez a Favor de un Mundo Solidario La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca realizó la premiación del segundo concurso estatal de dibujo infantil 2014 denominado La Niñez a Favor de un Mundo Solidario Por su parte el defensor Arturo de Jesús Peinberg Calvo así como de los integrantes de la Defensoría de los Derechos Humanos entregaron paquetes escolares a las y los autores de los 59 dibujos que se hicieron acreedores a una mención honorífica La Coordinadora General de Fortalecimiento de la Cultura de los Derechos Humanos Irma Lucía González Espinosa indicó que el objetivo fue en sentido social debido a las condiciones de violación a los derechos humanos de la niñez principalmente como consecuencia de la desigualdad social, pobreza y marginación que padece la mayor parte de la población Los criterios que se tomaron en cuenta fueron la creatividad, originalidad, mensaje y dominio del tema en donde participaron alumnos de primaria y secundaria con imágenes de Marco Galán e información del Siméndez para Sintesis Televisión Oliva Francisco Le invitamos a seguir informado a través de nuestro sitio en internet y también a ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales en Twitter nos encuentra como arroba síntesis guión bajo oax y en Facebook como periódico síntesis Oaxaca ¡Gracias!